Este domingo 5 de junio a las 7 pm en el Saguán de la Quinta, algo diferente va a pasar en Yungo. Porque ganar almas para Cristo es una prioridad y tú piensas ser parte de este acontecimiento. Una estrategia para pasar en familia, ganando almas para Cristo. Si cantas o tocas algún instrumento, inscríbete ya y participa. Espera más noticias, infórmate con el Ministerio M13. Ah, y... ¡Hora llave!